Este es el increíble cambio físico de Mesut Ozil. Él es Ozil y es un exjugador de fútbol. Este jugador ha jugado en varios equipos como Madrito Arsenal. Antes Mesut Ozil no destacaba por la fuerza que tenía, ya que trabajaba su cuerpo exclusivamente para mejorar como futbolista. Pero hace unos meses se ha puesto las pilas y ha encontrado un preparador físico. Y este ha sido su resultado. Ha ganado muchísima más masa muscular. Sígueme para más.